Cuando naciste e inundaste de luz toda mi vida, con solo tomar mis dedos entre tus pequeñas manos y verme a los ojos, convertiste mi casa en un hogar alegre, lleno de risa, y ahora que son más grandes, me alegra la vida verlos crecer y proteger. Dios los ilumine a todos los hijos y por favor siempre recuerden ayudar a los padres si van a tomar el celular para ver internet, miren a sus alrededores para ver en qué pueden apoyar en sus casas, ya que nosotros los padres siempre vamos a estar ahí sacrificados porque es el amor de nosotros hacia ustedes. Dios me le bendiga a todos, saludos cordiales de parte del oso.com, aquí en Mezcaweb, también en el canal de like. Hasta la próxima.